Las sociedades actuales han venido enfrentando un aumento de la violencia, mucho de esto debido a factores sociales que han venido a impactar de forma negativa en la convivencia ciudadana. Debido a lo anterior, las policías han venido trabajando nuevas estrategias para poder enfrentar a la criminalidad, utilizando incluso experiencias exitosas que se han venido realizando en otros países. Por ello, en la Universidad Estatal a distancia, desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Carrera de Ciencias Policiales, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas, la Fundación para la Democracia y la Paz y el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, hemos organizado el simposio internacional, el cual hemos titulado modelos policiales preventivos, contribuciones a la seguridad humana. Un evento en donde conoceremos los distintos modelos de gestión policial emergentes en la región centroamericana, donde abordaremos sus principios y enfoques, así como las experiencias exitosas que han resultado de estas iniciativas. Esta actividad se realizará el 8 y 9 de septiembre en el auditorio de la Universidad Estatal a distancia. Será gratuita y de acceso libre para cualquier persona que tenga interés de participar, siempre y cuando complete el debido registro que se encuentra en la página web donde se divulga la actividad. Asimismo, se brindarán los tres tiempos de alimentación, se brindará certificación para todas las personas que se mantengan presentes durante todo el evento. Esta actividad se transmitirá también de forma virtual y se brindará certificación también a las personas que se conecten, siempre y cuando realicen la debida suscripción y se mantengan también presentes durante toda la actividad. Les extendemos una cordial invitación para que puedan asistir al evento o unírsenos por vía virtual, de forma en que no sólo puedan participar, sino que además puedan extender sus redes profesionales y pues por supuesto que el conocimiento obtenido lo puedan proyectar desde los distintos ámbitos laborales en los que pertenezcan o deseen pertenecer a futuro. Asimismo, les recomendamos que puedan explorar la página web del evento donde podrán conocer el programa, el horario, puedan realizar la inscripción y asimismo acceder a los enlaces que se habilitarán para que puedan ingresar a los distintos conversatorios que tendremos para este evento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.